Un país sin soberanía Nosotros somos un estado fallido, de hecho, lo cual se explica en la base en el no ejercicio real de la soberanía, ¿no? Lo interesante es que con este apadrinazgo que tenemos del típico fenómeno neocomunista fundamentalista, este apadrinaje chino, ruso, iraní y todo lo demás, entramos también en la categoría de estado forajido, ¿no? Con la cantidad de estela de mal que estamos dejando. Entonces, tenemos una conjunción de lo peor con lo peor, gracias al legado de Chávez. Y sí, un país que no tiene soberanía, un estado fallido, que al mismo tiempo, que al mismo tiempo, es el instrumento fundamental, es la cabeza de playa en esta guerra a Occidente. Y es increíble, todo esto sucede y el país sigue perdiendo el tiempo. Creyendo que una inútil consulta electoral o una discusión a nivel de parlamento tiene algún tipo de influencia frente a la realidad que estamos viviendo en el país. Impresionante. Gracias a vos, lo dije ya otras veces, pero lo reitero. Aprendí a no leer la noticia y punto, sino a ver un poquito más allá. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea afirma que Venezuela avanza hacia la desinstitucionalización. Dios mío, qué tipo tan brillante. Y me salió la palabrita, este Borrell es genial. Y dice... Genial, es bastante grande. Pero yo no sé cómo puede ser tan inteligente este caballero. La crisis venezolana... Socialista, socialista. Ah, perdón, me faltó eso. Sí, sí, sí. Ahora entiendo. La crisis venezolana solo se resuelve volviendo a votar. Sí. Ya, ya. Es increíble. Pero es una tomada de pelo. Es una burla enorme, enorme, gigantesca. Y la disfruta. Y claro que la disfruta porque tiene su público. Pues no solo es la comunidad internacional que tiene que regirse bajo la mentira de que existen vías democráticas para salir de Venezuela. Sino que en Venezuela haya alguien que valide todo eso. Y para eso tienen a la estructura de oposición, ¿no? Más allá de la campaña internacional que está haciendo Leopoldo para poder seguir en el juego electoral. Y llevar al país a un nuevo proceso electoral presidencial. Tenemos toda una estructura política comunicacional que no quiere seguir ese ritmo. Pues no quiere que el país despierte ante la realidad. Pues, pues, respetar a la realidad serían barridos por esa realidad. Este, sí. Él habla de ese proceso de pérdida de la institucionalidad en Venezuela. Es increíble cuánto se nieve. De verdad se rompe el récord. Pero lo que se lee a primera vista es que este señor está de acuerdo en que Maduro es un nene malo. Así nomás. Y que hay que volver a votar. Y que lo que dice Zapatero no es relevante. Que la oposición tiene que reforzar su unidad de acción. Entonces, el señor está pensando bien. Eso es lo que aparenta. Y no solo eso. Sino que está siendo relevante todo lo que dice Zapatero. Porque si alguien es la imagen de que en Venezuela todavía existe un juego democrático, es todo el movimiento político que hace Zapatero y que ha hecho Zapatero. Por eso, la revolución es una sola, ¿no? Y entonces, dentro de la estructura del PSOE, por supuesto, que se vea distinto Zapatero a la función de Borrell, de Sánchez. No, no se le ve nada a lo distinto. Simplemente que a uno lo insultan y los otros esperan algo porque es para más el máximo representante de la diplomacia europea. Pero lo cierto es que son lo mismo, ¿no? Y si abres el panorama vas a encontrar que el resto piensan igual. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes ventajas de esta asociación criminal. El socialismo es una licencia criminal para matar, para destruir países de manera democrática y constitucional. Correctamente. Ahora hay un movimiento. Por ejemplo, expertos de la ONU instan a Maduro a dejar de atacar a los defensores de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por la ejecución de presos en una cárcel, en el penal de Villahermosa. Pero no atacan al socialismo. El responsable es Maduro. Oye, tú sabes que ahí hay un dato bien interesante. Habría que buscar, no sé, la sentencia esa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chávez, rompió con ella mucho antes de que Chávez rompiese con la OEA. Con la Corte hubo un apéndice previo, ¿no? Se hizo, se rompió ese tratado, un tratado independiente del de la OEA, hace mucho tiempo. Pero lo interesante es, en referencia, ¿a cuál de las masacres de la cárcel de Villahermosa está haciendo allí referencia la Corte? A lo de 2003. ¿Por qué? 2003. 2003. Dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por un operativo de la Guardia Nacional que se efectuó en una cárcel en 2003, cuyos agentes ejecutaron a siete personas privadas de la libertad y hubo 27 heridos. Oye, en el 2003 este gobierno mataba a gente, ¿vale? Yo juraba que eso nada más de los poderes los impostores. Pero no estaba maduro. Sí. Y fíjate, era Chávez que mataba a gente. Entonces, para más, es que esa cárcel, si no mal recuerdo, estuvo ubicada en el Estado en Swateng. Este, y en esa cárcel se protagonizaron otra serie de masacres por el que era el reciente defensor del pueblo, Tarek William Saab, y por que voy el fiscal. Este, sí, bueno. Entonces, por eso sería tan interesante, es interesante ver a cuál de las masacres en esa cárcel durante los años del proceso socialista es a la que se refiere la Corte. Es de los tiempos de Chávez. Claro, dice que el fallo de la Corte es que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Se ordena reiniciar con la debida diligencia, investigación y proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los culpables. Y una indemnización de 50.000 dólares para la familia de cada fallecido y 25.000 dólares para cada una de las 27 personas que resultaron heridas. Bueno, eso es deuda para el futuro del profesional. Eso anotemos en la práctica del... También hay otro, dice que fue también, hubo, este es el segundo fallo. El otro fue por violación a los derechos a la vida de cinco adolescentes en un incendio ocurrido en un centro de detención en el año 2005. O sea, que es moneda corriente esto. No vale, tú puedes creerlo. Esa cosa horrible existe desde el 2014. Fíjate que Lilian, la esposa de Leopoldo, decía que con Chávez no habían presos políticos, nada de eso. No, los mataba directamente. Mira, Jenny, aquí se han burlado tanto del país y el mundo ha sido partícipe de esa burla constante. Que por eso es que siempre hay que entender que todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano desde el principio. Desde el principio esto es un gobierno que persigue secuestra, tortura y mata. Algo propio de su accionar. El socialismo puede venderlo así como un caramelito, ¿no? Pero si quieres que se permanezca el socialismo para poder darle continuidad a la parte lógica que es el establecimiento de un régimen, de una tiranía comunista, por supuesto, se hace por la fuerza. Puedes hacerlo con el maquillaje democrático que te ha brindado la oposición todos estos años y cómo se está utilizando ese mismo ejemplo en el mundo, ¿no? Que no es algo nuevo, simplemente que en Venezuela está resumido y es muy práctico, muy fácil verlo. Pero todo esto siempre se va a hacer por las mismas cosas, por la fuerza y por un proceso socialista. Y por eso es que es tan importante que la gente lo entienda en profundidad. Para poder hacer una sociedad socialista, para poder entrar en cualquier proceso socialista, se busca la transformación de la sociedad. Y se parte del principio antinatural del igualitarismo. Si ese es el objetivo de toda transformación de carácter marxista, socialismo, progresismo, cualquiera de esas estupideces, criminales todas. Por supuesto, esa transformación social pasa por una cantidad de hechos antinaturales. ¿Qué indica eso que tú tienes que rebelarte antes? Como tú te rebelas, tienes que ser suprimido. Y eso es natural en este tipo de procesos. Entonces, cuando la gente es tan increíblemente irresponsable como para aplaudir, avalar cualquier tipo de proceso socialista, simplemente están poniéndose la guillotina y van felices. Noel, los delegados de la alta comisionada Michelle Bachelet se negaron a acompañar a los familiares de los militares, los 127 militares presos, en la solicitud de que se restableciera el derecho a que el juicio fuera público. ¿Por qué ahora el gobierno está haciendo estos juicios acelerados y condenas sin pruebas a estos militares? Porque tienes que seguir humillando a la Fuerza Armada. Tienes que seguir sembrándole terror a lo que quede de la Fuerza Armada. Como siempre hablamos, tanto la Fuerza Armada como el mundo civil es igualito. Allí, allá adentro hay mucha basura y hay mucha gente muy buena que quiere recuperar a su país. En el mundo civil, exactamente lo mismo. Muchísima basura y hay gente muy buena que quiere recuperar. En el caso de la Fuerza Armada es como dispararle a peces en un barril. Lo tienes ahí y le vas dando. No puedes salir de todos, no puedes matarlos a todos. Entonces lo que haces es sembrar el terror en todo lo demás con lo que sí ya tienes en tus manos. Haces este tipo de procesos, los humillas, abres sábanas, haces que todo el mundo tenga terror. Tú te graduaste con él hace 25 años, sufre. Ahora también te voy a poner una lámpara a ti para saber que has estado haciendo los últimos 25 años. Y cada una de las cosas típicas de estas cosas. Entonces para eso haces este tipo de juicios, para generar terror dentro de la institución, dentro de lo que queda de la institución, para que la institución no pueda reencontrarse con sus funciones lógicas, que entre ellas está hacer el publicidad del país.